Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Yesenia Güella. A continuación me voy a presentar la actividad que yo realicé en familia. Esta actividad me pareció muy divertida ya que pudimos compartir más en familia y lo que pudimos llegar a ser un objetivo es que pudimos trabajar más en equipo y que hubo comunicación.